La gallinula cloropus o más conocida como la gallineta de agua es una especie de abre guriforme de la familia Rayidae que habita en Eurasia y África. Esta gallineta mide aproximadamente 17 a 20 centímetros y pesan de 300 a 500 gramos. La gallinula cloropus o la gallina de agua es de color gris, pizarra, con la cabeza y cuello más oscuros y dos anchas líneas de color blanco en los flancos debajo de la cola. El pico rojo, al igual que el escudo facial con la punta amarilla. Hábitat y distribución. Esta habita en las humedales, estancos y charcas de todo el mundo. Su alimentación es principalmente de semillas, insectos, plantón, caracoles, larvas, etc. Reproducción La gallina de agua nidifica junto a las charcas y las presas en que habita. La época de cría se extiende desde marzo a julio, aunque varía en función de la latitud del lugar que se considere. En Canarias, dicho periodo parece que es mucho más amplio, pudiendo abarcar de febrero hasta agosto. Cuando las aves se establecen en su zona de nidificación, se constituyen las parejas. Luego, cada una de estas reclama por sí su territorio. Territorio que le permitirá alimentar y criar a sus polluelos. La gallinura Cloropus puede llegar a vivir aproximadamente hasta los 10 años. Como comentamos con anterioridad, estos animales viven lagos, charcos, ríos, mares, lagunas, etc. Podríamos decir que casi en todo el mundo. Por ello, hay muchos, pero muchos factores que lo afectan. Principalmente los plásticos o los contaminantes que tira el ser humano a los ríos y mares. Pero, ¿cómo los afecta? Podríamos decir que estos animales no tienen mucho conocimiento, ya que estos pensarán que son su presa, como los animales, como los plánctons, y se lo comerán y podrían tener una enfermedad gravemente digestiva. Existen varios programas de apoyo. Uno de estos es el Zagarpa, es decir, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Una de sus propuestas es limpiar las lagunas, mares, ríos, etc. Para que los animales no tengan más factores que los afecten como los plásticos y los contaminantes muy, muy graves. Una de las cosas que podemos hacer los seres humanos es no tirar contaminantes a los mares, ríos, lagos, lagunas, etc. Los animales y las plantas también sienten, así que hay que utilizar las tres R's, es decir, reutilizar, reciclar y reducir para tener un mejor medio ambiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.